Los recursos del programa Peso a Peso, destinado para Tzucacá por la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, no dieron ni para el arranque, debido a que se agotaron y solo alcanzó para productores de cuatro comisarías de los 14 que hay. Este miércoles varios productores y comisarios acudieron al Palacio Municipal con sus documentos y los recursos para hacer su solicitud. Destacan en las solicitudes azúcar, herbicida, alambre de púas, fertilizantes, entre otros insumos, pero se les informó que los recursos asignados al municipio ya se agotaron. Para obtener esta aportación, los productores se prepararon con el 50% del costo para ser beneficiados con el programa, el cual contaba con 346 mil pesos, los cuales ya se agotaron. La información y las imágenes son de Martín Chacbacap. Gracias. 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 Gracias.